¡Hola mis amores! ¿Cómo están ustedes? Espero que estén súper bien. Yo soy Clarissa, para las que no me conocen y para los que no me conocen, y vamos a comenzar con este video. El video del día de hoy les traigo un try and haul de Fashion Nova Curve, así que quédense aquí para que ustedes vean todo lo bello y hermoso y fabuloso y espectacular que me estuvieron enviando. Los links se los voy a dejar listado en la caja de información, y ahora sí, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con estos tenis que yo estuve eligiendo. Estos son un size 7. Son unos tenis muy bonitos, miren. Están bien bonitos, súper cómodos, ligeritos. Me encanta para utilizar así con un set sport. Me encantó esto. Ustedes van a ver cómo me quedo. De próximo estuve eligiendo este jacket súper lindo. Me encantó el color marrón y me encantó así. Lo fur tiene aquí, tiene fur y aquí arriba. Lo pedí en un size small. Y miren qué chulo está. Me encantó porque se ve así como un tipo bomber jacket, pero abriga bastante bien. Así que me gustó este muchísimo. De próximo estuve eligiendo este set verde de faldas. Miren qué lindo está. La verdad que a mí me encanta así estos sets porque uno no tiene que estar buscando combinación, uno hace por un set y ya. Este lo pedí en un size small. Es una falda, llega como hasta la rodilla. Y también va con esta manga larga en el color Huntsy Green, que este color se está utilizando bastante ahora en diciembre. Se utiliza bastante, se amara aquí. Y este es en un size small también. También estuve pidiendo otro set. Este es negro, pero este es en micra, en el size medium. La licra se la pueden poner sola, no obligatoriamente con esa brusa. Pero me encantó porque se ve muy bonito este set. De próximo, bueno, de próximo no. Este va con el set manga larga, miren qué chulo. Y me encantó que tiene un carrito de pintor, pero no es que este niño, sino que va así. Pero está bien bonita y muy descostada. También yo estuve eligiendo esta blusa que tengo puesta antes que se me olviden. Esta blusa es una blusa simple, crowd top, negra. Esta es medium. Y también lo elegí para combinarlo con esos cargo pants en el estilo Army. Me quedan súper lindo, me encantan, súper cómodos. Son en el size medium. Y la verdad que me gustó bastante. O sea, se sienten cómodos y la tela tiene un poquito de stretch, así que me encantó. También hay el marrón, que creo que para la próxima voy a pedir unos marroncitos, así. Y abajo quedan así. Próximo, mis amores, elegí esta blusa de brillo muy bonita. Que es como para la temporada de año nuevo. Es para la temporada de año nuevo, miren qué chula está. Blast y como que bien brillosita, con brilloteo. Me encantó. Esta la elegí en un size small. Pensé que le había pedido un medium small. Y no sé si, no me recuerdo si hay más colores, pero está bien bonita. Esta, mis amores, la elegí con un pantalón leather. Que no se lo voy a mostrar porque lo puse para lavar. Aunque ellos me envíen la ropa a mí y yo hablo, la verdad. Sinceramente, la verdad. Este pantalón, desde que le llegué, queda muy bonito. Esto y todo ustedes van a ver. Pero tienen que lavarlo porque huele como con olor a pescado. Fuertemente. Y muere desagradable. Así que hay que lavarlo antes de ponérselo porque está fuerte. Entonces, lo bueno es que se puede voltear y lavarlo. Esta blusa viene también con estos guantes. Muy bonito. Así que se van a ver bien perras con esta blusa. Muy bonita. Bien, estuve pidiendo estos jeans en el size 7. Quedan muy bonitos y muy cómodos. Son unos azules clásicos. Y me gustó bastante. Tienen bastante stretch. Ustedes saben que yo vivo y muero por los jeans de Fashion Noh. Porque son muy buenos. Muy buena calidad. Y quedan súper lindos. Bien, no podía quedarme sin verme una pijama de Navidad. Esta tiene un gingerbread. Y dice All Snap. Muy bonita. Es como así, estilo rosada. Voy a ver si me tiene una foto bien linda con las pijamas. Pero con un maquillaje diferente. Estos son los pantalones. Bien lindos. Así rosados. Gingerbread. Y trae dos tiritas para amarrar el pelo también. Pero miren que chulo. Esta lo pedí un size S1. Bueno, mis amores. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. No suben a suscribirse. Denme a me gusta al video. Compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!